Música Música Te mire usted, la torre del oro, crecieron los moros, en el año no me siento Ui, 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 te dice buen trance, y en mí te dice bien y toca contento Música Música La gitana ya no viste en de volante, ahora viste en elegantía, vida en la mucha pata Que en la escuela tiene muchos daños por cúmplicos, con vicos, surcos y partidas de canasta Y a la cara de la dona y el pandero, jeca de palaculero, por demás el espinón Viaja en coche de bejuic y combinado, fumo siempre vaciado y ha olvidado atacarlo Que no tifú, que mucho no tifú, y ver, y ver, y ver, desde por la mañana Música 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 Música